¡Suscríbete al canal! 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 site visit esto es lo que los 2 días lo que nació nila lo que nació aquí 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 para el día un yung backfo dumating na and here mga click nila and ,ford a third day pra ink VAN so na start sila ng tuesday eto yung pinambasag nila breaker tapang dito ayan yung mga nakuha nila today vay malaki talaga y'allá muy andyá marami sinón la Citizens muy bien muy y'allá y'allá σooo aquas malaki at mahaba ok third day ayos maraming natapos balik ulit tayo bukas hi baby checking 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 ka ng bahay hi house do you want to go out ok are you tired hi hi baby may ano may caravan may caravan kumakampanya hi baby hi baby hi baby hi baby hi baby Gracias.